Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por ponerle play a este video. Oigan, el día de hoy tenemos un video colaborativo con unas hermosas chicas que cuando termine de ver este video, las invito para que vayan a su canal y le digan que van de mi parte. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje y algunos outfits navideños para que ustedes tengan ideas de qué se pueden poner, pero hay algo muy importante dentro de este video que la esencia es que ustedes utilicen lo que ya tienen. Traten de gastar lo menos posible. ¿Por qué? Porque sabemos que este año no ha sido nada fácil para muchas familias y para muchos hogares, entonces nosotros queremos invitarlas a que no se preocupen que si no tienen ese vestido o ese outfit que habían deseado durante todo el año, no importa, lo importante es que ustedes se arreglen, se sientan bonitas y que en su interior se sientan bien. Recuerden que no todo lo material ni todo lo que se ven en el exterior es lo que cuenta. Lo importante es que tú realmente te sientas tranquila, que si te vas a poner un vestido de hace dos años no importa, que si te vas a poner el pantalón con el que llevas todo el año tampoco importa. Realmente que tú te sientas bonita y que te sientas bien y te sientas cómoda, eso sí, amigas, con la frente en alto, la cara en alto y a vivir la fecha. Que aquí lo que importa es dar gracias a Dios, dar gracias a la vida porque tenemos salud, porque hemos pasado por situaciones muy difíciles y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que celebrar. Entonces, si estás de acuerdo conmigo, dale manita arriba y vamos a comenzar con este video. Esto es solo alguna idea. Vamos a comenzar con este video con un maquillaje y de ahí nos vamos a los outfits. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar con los ojos. Como pueden ver, yo traigo la ceja porque como no quiero que dure mucho este video, entonces no lo voy a hacer tan elaborado el maquillaje o eso pienso. No sé, vamos a ver qué sale. Voy a comenzar aplicando el corrector en los párpados para aplicar las sombras. Bueno, después de aplicar un poco de corrector, vamos a aplicar la base de la sombra que voy a estar aplicando un color café. En este caso yo voy a estar utilizando este. Y este vamos a estarlo aplicando de la cuenca del ojo hacia arriba. Ahora, cárguenlo lo más que puedan y recuerden estar... ¿Limpiando la brocha? Y recuerden estar limpiando la brocha para que no se lleven tanto producto y pues les vaya a caer como por acá abajo y estén todas manchadas. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Si pueden ver, este café nos ayuda a que le dé una profundidad al ojo muy, muy linda. Me gusta, me gusta demasiado como el efecto que da en el ojo, como que hasta te lo levanta mucho. Y así lo vamos a estar haciendo en el otro ojo también. Y ahora vamos a enmarcar un poco más la cuenca del ojo con un tono, ahora sí, más oscuro. Recuerden que cuando se maquillan los ojos, el truco está en difuminar y aplicar el color varias veces porque eso es lo que hace que la sombra pigmente mucho mejor y se vea como un maquillaje más elaborado. No como que nada más ponemos el color sobre la piel y ya. O sea, mientras más apliquemos y más difuminemos, va a quedar más bonito el color en nuestro párpado. Y ahora vamos a limpiar el párpado solamente de la mitad hacia el principio del lagrimal para estar aplicando un tono un poquito más claro. No importa que tu corte no sea perfecto porque como vamos a ir difuminando un poco el color, entonces aquí no hay tanto problema. Y aparte es como un maquillaje en el que pues no queremos a lo mejor presionarnos tanto por los tiempos. Sobre todo porque las que somos mamás, pues ya saben que uno anda cocinando, cuando andas haciendo cosas pendientes ese día de Navidad o en visitas, entonces lo importante es como que no... Yo no sé ustedes, pero la verdad es que a mí siempre me pasa que se me va el tiempo cañón y yo digo, me va a hacer este maquillaje y esto y ya la hora ando tan en friega que la verdad ni alcanzo, va a ser la mitad de lo que tenía pensado hacerme a mí porque luego hay que arreglar niños y hay que checar pues cosas que tenemos ahí pendientes y al último como siempre nosotras, entonces pues no, realmente no me salen las cosas como las planeo. Entonces como que quise buscar algo que no me causara tanto estrés ni... y sobre todo que no me quitara tanto tiempo. Y siento que este es un maquillaje sutil y que se ve... y que se va a ver muy bonito. Así es que si lo hacen, ahí me dejan un like y se suscriban a mi canal. Voy a estar utilizando de esta paleta. Primero voy a poner este color, uno mate, vamos a poner uno muy clarito, que sería este, para que sea nuestra base y encima poner uno que tenga brillitos o colocarnos unos glitters. Ahora voy a aplicar en el mismo lugar esta sombra y saben que este tipo de sombra se aplica mucho mejor, de verdad, con la yema de los dedos que si usas una brocha. O sea, porque siento que en la brocha se va como toda la esencia de la... de la sombra. Y así como que hace más la diferencia y queda más producto y se ve más bonito. Y lo mismo vamos a estar haciendo del otro lado. Vamos a estar agregando unos glitters de L.A. Girl que desde que los vi me llamaron muchísimo la atención. Es el tono Twinkle Twinkle y se ve súper, súper bonito. Ojalá se alcance a apreciar cómo se ve en físico, tal vez no, pero lo vamos a probar. Y de igual manera lo voy a estar aplicando con la yema de los dedos. Y vamos a estar aplicándolo donde aplicamos la sombra, color macarado. Igual del otro lado. Y digo que si se les pasa un poquito hacia acá no hay ningún problema porque no le va a cambiar la tonalidad a las sombras, al contrario. O sea, siento que va a levantar el maquillaje de los ojos sin ningún problema. Ahora vamos a marcar un poquito la cuenta del ojo con un tono color negro. Vamos a ponerlo nada más para que le dé un poquito de profundidad, más o menos como por aquí. Algo no muy marcado, pero que se note un poquito de profundidad en el ojo. Si puedes ver, yo no lo marco mucho. Pero nos va a ayudar como que a que se vea un poquito mejor. Ahora vamos a estar colocando un poco de sombra en color verde, más o menos en esta tonalidad, en la parte del lagrimal. Ahora voy a colocar un lápiz negro en el lagrimal. Estas son las sombras que voy a estar utilizando. Son de Sally Beauty. Este es en el modelo Jackie. Vean qué bonitas están. Me gustó así que se vean largas y pequeñas. Esto le da un efecto súper padre. Ahora voy a estar aplicando el maquillaje con esta esponjita de Beauty Creations. Y el maquillaje que voy a utilizar va a ser este de Jaffra Beauty, de la marca Always. Vamos a ver qué tal nos queda con esto. No lo he probado, la verdad es que vamos a ver qué tal funciona. Con la paleta de contornos voy a estar contorneando mi rostro. No quiero algo muy cargado en cuestión al contorno. Entonces voy a estar utilizando únicamente en polvo. Vamos a estar utilizando un poco en la parte de los pómulos, en la parte del mentón y en la frente. Ya que está aquí, nada más, vamos a difuminarlo. Nada más que sí es bien importante difuminarlo y difuminarlo, para que no se vaya a quedar ahí. Vamos a estar aplicando iluminador en los pómulos. Ya la cantidad la decides tú. En el arco de cupido. Y vamos a estar aplicando también un poquito en el hueso de la ceja. En el inicio de lágrimas. Vamos a aplicar un poquito de rubor. Y ya estaremos terminando con este maquillaje que creo que no está como tan producido. Es este de LA Colors en tono Bodalicious. Últimamente este tono me está encantando demasiado porque a pesar de que se ve muy fuerte no lo es tanto. Y le da un efecto súper, súper bonito. Y en el color de lágrimas vamos a aplicar uno rojo. Voy a estar utilizando este labial de MAC en tono Shocking Revelation. Rojo, súper bonito, muy ad hoc a la temporada. Vamos a ir por la opción de los óperos. Oakley Sweaters que están súper de moda en esta temporada. Yo aquí tengo dos que compré en el mercadito o en el tianguis. Como tú le digas, nada caros. Este me costó como en $110 pesos. Y este me salió como en $80. O sea, si tú vas, yo creo que puedes encontrar todavía algunos. Porque pues son lo que esta, esta viene utilizando en esta temporada. Quiero comentarles que también como base en mi blusa estoy utilizando esta que es tipo térmica. Aquí en México la encontramos súper económica. Más o menos anda alrededor de unos $80 pesos. Que esto fue lo que me costó. Y quiero mostrarles que es como tela felpada de adentro. Entonces vamos a estar calientitas todo el tiempo. Ya saben que la noche pues tiende a bajar la temperatura. Entonces esta puede ser muy buena opción. Nos ponemos ya. Yo ya creo que ahí sí sería tema de cada quien. Si te gustaría ponerte unas botas o unos tacones o a lo mejor unos zapatitos de piso. Aquí lo importante es que tú te sientas súper cómoda. Porque pues hay que estar cómodas para estar atendiendo a los invitados. Si vas a tener. O para estar con la familia. Para agacharte los regalos. Para tirarte la piñata. O sea que entre más cómodas estemos pues mucho mejor. Bueno chicas. Para este outfit pues es el mismo pantalón. Este pantalón es de cuidado con el perro. De $200 pesos más o menos. El fajo es de todo moda. Salió en $120, $150 pesos. La blusita es de Shein. Que costó alrededor de $160 pesos mexicanos. Y creo que este outfit pues le da como algo más formal. Como que si vas a salir a ver a la familia, a los amigos. Pues creo que puede servirte un poquito más que el suéter. Porque siento que el suéter es como más para estar en casa. Estar con tu familia. Y este pues ya se ve como que vamos a salir. Y ya sabemos. Ahora sí, igual. La decisión es de ustedes. Unas botas o unas zapatillas. Pues yo creo que se ve y combinaría súper, súper bien. Espero que te haya gustado este video. Y te invito a suscribirte. Seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por algún lado de esta pantalla. Te agradezco que me hayas acompañado como siempre. Te mando muchas bendiciones. Que pases unas bendecidas fiestas. En compañía de toda tu familia. Lo mejor, mis mejores deseos para ustedes. Un abrazo desde aquí hasta sus hogares. Y nos vemos en el próximo video.